Arrancamos una nueva mañana, buen día amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video en Mauro Indestino Les cuento, arranco hoy en realidad con una actividad cultural ¿Qué me contás? Cultural Sí, quiero ir a conocer La Chascona, la casa de Ricardo Neftalí Reyes, pasual Más conocido como Pablo Neruda Que está acá, y está muy cerquita de donde estoy Así que, bienvenidos, yo soy Mauro, esto es Mauro Indestino Hoy cultural, ¿qué me contás? En Santiago de Chile, bienvenidos, así comenzamos un nuevo video Esta es la fachada de La Chascona Bien, siempre que uno ve alguna foto o algo por el estilo Es la fachada que uno tiene, es una calle que entra en una diagonal Que da a este lugar, que es hoy en día un museo nacional de Santiago de Chile Vamos a entrar a conocerlo acá, vivió Pablo Neruda Y un poco es meternos en la centro, ya es uno de los más grandes poetas Que ha tenido la lengua hispana Así que prepárense, recuerden, cerca de 12 dólares es el valor de la entrada a nivel internacional Si sos estudiante, tiene valores especiales Pero te recomiendo que te metas en la página de La Chascona Para cercherarte principalmente el tema de los precios Bien, llegar es fácil, no es complicado Y vamos a ver si la visita vale la pena En el diccionario castellano Chascona significa Para muchos de nosotros la palabra adecuada sería despeinada Ese es el nombre que Pablo Neruda le brindó a esta Su tercera casa, en la ladera del Cerro San Cristóbal En Santiago de Chile En honor a quien fuera su amor secreto por muchos años Y luego su tercera mujer La cantante y escritora Matilde Urrutia A quien él la apodaba La Chascona El terreno lo compró en 1953 Luego de enamorarse del mismo Un día caminando junto a la propia Matilde Por la zona que hoy es conocida como Bellavista Las arzas Y una especie de manantial que brindaba un hipnótico ruido a agua Es lo que los convenció El arquitecto a cargo de su construcción Fue el catalán Germán Rodríguez Arias El proyecto cobró vida Pero Rodríguez Arias tuvo que compartir cada idea con Neruda Que modificó el plano original que orientaba la casa hacia el sol Ya que Don Pablo quería poder ver la cordillera No fue la única intervención Ya que además tomó riendas en varias decisiones claves de la vivienda Los espaciosos patios y la piedra mezclada con los árboles Dan un marco único La decoración es realmente impecable Y muy equilibrada Cada detalle y cada cosa parece estar en su lugar Y de forma pensada Uno imagina el entorno en el cual la casa vivía Rodeada de grandes figuras que la visitaban y la disfrutaban Los espacios muy a la idea de Neruda Quien prefería a los interiores íntimos no ostentosos Con objetos que destacaran Y con algunos en claves secretos Neruda recién moró la vivienda Luego de su separación de su segunda mujer La grabadora, pintora y dibujante chileno-argentina Delia del Carril En 1955 La casa, para ese entonces, seguía en construcción Creando nuevos ambientes y ampliando otros En 1958 el arquitecto Carlos Marner Se encargó de terminar el trabajo Tras la vuelta a Europa de Rodríguez Arias Quiero hacer un apartado para lo que es la audioguía Que te brinda cada detalle único que esconde la casa Con las historias que envuelven sus rincones Te deja meterte en la intimidad de Don Pablo y Matilde Te hace descubrir y entender las obras que posee Y también los detalles Cada espacio, cada lugar Y la importancia que tuvo la misma No solo en sus vidas Sino también en la vida política y social De la década del 70 en Chile Antes y después de la muerte de Neruda Mi recomendación es que no dudes en conocer Este monumento histórico de Santiago Porque les repito Cada detalle es único Y está narrado de forma magistral Poder disfrutar este tipo de lugares Y entender la dimensión de su importancia Hacen que tu visita a La Chascona Sea obligatoria en tu viaje a Santiago de Chile Así cerramos este nuevo video de Moro en Destino Espero que les haya gustado La verdad que la visita es muy linda Dura cerca de dos horas Recomiendo el video que lo vean cuando entran Porque te aclara mucho sobre la construcción Y todo lo que pasó después con la casa Que es muy interesante La construcción es muy rara Pero bueno Pablo Neruda de por sí Era un personaje interesante Un poco meterse en la casa de estas personas Es lindo porque es como revivir Es como revivir cada uno de los lugares Por los cuales anduvo Muy recomendable la audioguía Y muy bien hecha Muy bien imagen No importa Deja No importa Porque la verdad que me quería salir Y mostrártela la audioguía Vos ponés el número Vas escuchando Y te enterás de todo De cada una de las cosas Muy bien armado La verdad que está buenísimo Hacelo Si andás por Chile Veníte a Santiago Y veníte a hacer La visita a La Chascona La casa de Pablo Neruda Yo soy Mauro Esto es Mauro en Destino Espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden su Me gusta Me sirve un montón Abajo En el cajón Los comentarios que quieran Y no se olviden de suscribirse Acá arriba Se suscriben A el canal Les decía Yo soy Mauro Esto es Mauro en Destino Y los espero En el próximo video Chau chau